Mi nombre es Laura Buanogliza, soy recicladora de base y yo reciclo desde los 5 años. Mi visión en Hábitat 3 para 20 años es ver que la sociedad recicle desde sus casas y nos entregue directamente al reciclador. Y estos somos nosotros los recicladores. La sociedad hace cargo, tiene que darnos el seguro, tiene que darnos el centro de accidentes, entonces él hace cargo.